Se trata de un actor ecuatoriano que le está yendo fenomenal. Por favor, un fortísimo aplauso a Danilo Carrera. ¿Cómo estás? Sentado, sentado. ¿Qué onda, Danilo? ¿Cómo estás? Bien, bien, bien. Estoy muy contento de estar acá con ustedes, compartiendo. Feliz, feliz. Feliz, feliz. Tuve la oportunidad de leer un poquito acerca de cómo comenzó tu carrera. Y te ríes de una vez porque asumo que te lo habrán preguntado y lo habrás comentado muchísimo. Te descubrieron en un avión, no pensabas nunca ser actor y mira lo bien que te está yendo. Mira que fue súper cómico porque mi manager, la persona que me conoció en el avión, siempre lo cuenta. Y la verdad fue algo que no, no me esperaba para nada. Estaba en un vuelo a Colombia, yo estaba en la universidad estudiando y de repente me levanto al baño y cuando salgo de vuelta a mi asiento, se me acerca este señor y me dice, súper nervioso, el todo, todo nerviosito. Me dice, la verdad es que tienes un look muy, muy interesante. No sé si estás en el medio de... Pensaba que te estaban echando los perros. Yo sí me quedé así como que, mmm, ¿qué pasó? Estaba en el baño, ¿no? Saliendo del baño, me agarran y yo, epa. Te cayó mala lasaña y digo, no. ¿Qué pasó aquí? Bueno, me dice, este, estás interesado en ser actor o modelo. Estaba con dos actores que yo reconocí, por lo que me di cuenta que era algo serio y intercambiamos la información. Yo regresé a Miami una semana o dos semanas después y después todo fue muy rápido. Pasaron dos, tres meses y yo ya estaba en un casting y listo para comenzar a grabar con Relaciones Peligrosas. Pero sin clases de actuación, sin preparación, talento puro. Por ahí va, por ahí va. Tome clases de acento, de dicción, que fueron dos semanas de clases de acento y el casting de Relaciones Peligrosas fue un casting que era un taller de actuación. Entonces fue algo que se mandó un video de más de 1,600 aplicaciones. Llegaron videos hasta de Checoslovaquia, de Italia, de Colombia, de México. Terminaron siendo 120 personas los preseleccionados. Después 40 entramos al taller y fueron seis semanas de clases de actuación. O sea, esa fueron mis clases de actuación. El personaje que interpretabas era un bully, una temática que hoy en día interesa en el mundo entero porque hemos visto las consecuencias que ha tenido. ¿A ti te concientizó más? Mira que en verdad al comienzo me costó muchísimo porque yo en la escuela era todo lo contrario. Habían las casas de deportes. ¿Te bulleaban? No, sí. Los mayores sí. Bueno, eso pasa en todos lados. Yo jugaba fútbol con los más grandes porque era bueno en lo que eran los deportes y todo eso. Entonces los más grandes a veces me estaban mal o en la cancha me pegaban y me daban durísimo porque era más chiquito. Pero normal, o sea, era algo que pasa todos los días. A mí no me afectaba. Yo sabía lo que tenía y si tenía que enfrentar a alguien, lo enfrentaba. Pero en el colegio yo fui el capitán de mi casa. O sea, eran cuatro casas. Yo era líder, tenía que estar adelante de comandando a 200, 250 niños. Y era todo lo contrario. Yo trataba de que eso no pase. De integrar a todo el mundo. Y llegar, exactamente, y llegar de repente a hacer un papel en el que tengo que meter a alguien que es diferente a ti, que tiene un color de piel diferente o porque habla diferente, meterle a una lavadora y hacerlo dar vueltas era algo impactante. Sí, sí, una locura. Pero yo creo que el mensaje que se da es interesante porque mi personaje cambia. Entonces, tiene una metamorfosis en la que deja de ser ese niño engreído, malcriado, y se convierte en un adulto, por así decirlo, que termina siendo protector de una chica a la que le hacen bully. Entonces, el mensaje es súper interesante. Tengo entendido igual que Relaciones Peligrosas está ayudando muchísimo a las personas a también cómo entender a los padres, a cómo entender a sus muchachos, a cómo entender los procesos que están pasando. En esa edad, ¿no? Exactamente, porque la novela no es para niños, no es para jóvenes, es una novela de jóvenes para adultos. Educativa, de cierta manera. Entonces, lo que impacta tanto es ver a los padres, ver la realidad de lo que viven sus hijos. No saben que todos los días están en drogas nuevas a las calles, no saben que todos sus hijos están con la presión de si me veo bonita, si es que la ropa que usé está bien para la fiesta, de que no puedo repetir el vestido. De pertenecer, de la importancia que todos queremos pertenecer. Exacto, exacto. Y de los niños del bullying, o sea, hay gente en la escuela que un día es tu amigo y el día siguiente te está pegando y te está metiendo la cabeza en el excusado. Pasa todos los días cómo abusan a los niños por sus niquilaciones sexuales, por el color de su piel, por de dónde vienen, por el acento. O sea, estamos en un lugar donde hay tanta mezcla. Estamos juntos mexicanos, ecuatorianos, colombianos, venezolanos. Y a veces el mexicano es el abusado, como puede ser el abusador, y puede darse de todas las maneras. De todas las maneras, rapidito, ciérranos diciéndonos qué es lo que vas a hacer con Nickelodeon, o darnos un adelanto, porque tienes un proyecto por ahí. Ajá, se pone incómodo, se pone, se sentó mejor. Bueno, este... Te va a explotar. No, sí, ya exploté. Ok. Este, firme con Nickelodeon, voy para Gracchi, que es la serie infantil ahora en estos momentos latina, este, hablo hispana, la más grande que hay. Estamos en 53 países, creo. Es número uno en México, número uno en Italia, traducido a italiano, traducido a portugués, está número uno en Brasil. Es algo muy, muy grande y la verdad, súper contento de estar con todo el elenco, con toda la gente de Nickelodeon. ¿Serás el antagonista en esta serie? Voy de antagonista, voy de mal otra vez. Vamos a ver por dónde va el personaje, no tengo tanta información. Lo único que grabé fue el último sketch de la segunda temporada. ¿Y en tu opinión, por qué Gracchi ha sido tan exitoso? ¿Por este factor de la magia que tiene o por qué? Yo creo que es el target al que se lo venden, es niños de 4 a 16 años, y en realidad lo que más fuerte es de 8 a 14 años, y a los niños les encanta ver a la niña, o sea, tienes todo lo que quiere ser un niño, tienes a la niñita cómica, tienes a la niñita seria, tienes a la mala, o sea, te identificas, el niño puede identificarse con, hay tantos personajes que tiene siempre uno con quien identificarse. Entonces tú ves que en el Twitter todos tienen la protagonista, y la antagonista tienen casi la misma cantidad de followers, porque la antagonista no es una niña mala, es una niña caprichosa, que hace, no hace maldades, hace travesuras. Entonces yo creo que se identifican muy bien con eso, no hay malos, hay traviesos, por así decirlo. Increíble, Danilo, muchas gracias por haber venido, mucha suerte con Gracchi, nos vemos aquí pronto. Muchas gracias a ustedes. Gracias.